La coordinadora de la fracción edilicia del partido Movimiento Regeneración Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara anuncia licencia para incorporarse a labores en el gobierno federal. Las labores serán de cumplir con todos los padrones que se requieren para los programas sociales. Así lo refirió a los micrófonos de Noticel. A partir del día de hoy ya tengo una licencia, hoy presenté una licencia, donde me incorporo a trabajar en el censo casa a casa de los programas que se impartirán por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a partir del día de mañana y que, bueno, pido licencia para irme a colaborar como servidora de la nación con las gentes que ahora ya están trabajando en este censo. Y, bueno, ¿por qué me voy? Me voy a apoyar porque en Guadalajara solamente va como el 20% de este censo que urge para que lleguen los programas a cada casa. La todavía regidora asegura que una vez que concluya con esta misión en el plano federal regresará a su puesto en el Ayuntamiento Tapatío. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.